¡Felicidades! 34 segundos finales para que lleve a este tercer cuarto San Lorenzo que sacó la máxima ahora 57 para el local, 49 para Atenas a base de triples. El local saca una ventaja considerable y se viene en los últimos 10 minutos. Marín que convierte los dos desde la línea, San Lorenzo se va a 59.59 para el local, 49.49 para Atenas. Cuando hay doble cambio en el banco local, afuera Pérez y Marín. A la cancha Pelorroso y Morales para estos segundos finales. Ahí está Mariani con el balón, intenta por el eje central ingresar a la zona pintada. Pelota que va hacia Cantón en el poste bajo. Se va a dar media vuelta y está Pelota que va afuera de la esquina. Otra vez para Cantón que toma un tiro de 3 desde el eje. Y es triple, triple, triple para Atenas que descuenta. 10 segundos finales subiendo el balón, Pelorroso. Ahí está el número 14, Azulgrana. Pelota de faja que se la pasaba hacia su compañero. Pero se va afuera Rossi y va a reponer la visita. Un segundo, seis décimas. Se va este tercer cuarto. Ahí está Pelota para Mariani. Y terminó el tercer cuarto. 59 entonces para San Lorenzo. 52 para Atenas. 52 para Atenas.